El policía, ¿y quién quiere ser el serenado? El palo, ¿quién quiere ser el alcohólico? ¿Todo no? ¿Qué quiere ser? No, ya eres ya. ¡No! Ok, mi neto es el alcohólico, el del parque. Y todo el policía. Aquí no gana el más bacán ni el más moral, gana el que rapea mejor, por si acaso. Aquí puede ganar hasta el soplón, como puede ganar el del parque. No, mi interés jurado, por si acaso. Y la moralidad no le está ganando. ¿Cuánto por cuatro? ¡Y van arriba, batería! ¡Van arriba! ¡Y vuelta! ¡Ya, ya, 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 ya! El problema es que yo lo vi en un parque, estaba tirado mal. Causa, te de cuenta, es la fuerza policial. He visto mucha gente en tu situación fatal. Y si te cuidas, porque quiero que no acabes igual. Espera, 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 que me acomodo. A la hora de rapear al serenado, yo siempre lo jodo. Está el presidente, cambia el protocolo. Está el de presidencia, hay trago para todo. Al trago para todo, ese inquieto eres un tarado. Encima dice que todos los borrachos le han quitado. Yo solamente cumplo con un trabajo honrado. Al igual que tú, yo solo soy un empleado. Un empleado. Y yo soy yo siendo un alcohólico que trabaja para el Estado. Presupuesto al condado. A ti ya te gané, esto es un caso cerrado. Es un caso cerrado, no te das cuenta que eres de esos huevones que se refugian en las improvisaciones, que se alcoholizan en los rincones. El problema no está en ustedes, sino en las fuerzas superiores. En las fuerzas superiores. El alcohol no te hace peor, hace sentimientos mejores para que tu organismo implores. Por eso después que lo hago no quiero que me perdones. No quiero que te perdones, es que no te imaginas la pena que me da haberse tirado en cada esquina. Por lo menos la fuerza no me discrimina. Es el mejor camino que tuve para encontrar mi disciplina. Para encontrar tu disciplina. El mejor camino lo entregas en el buen elegante de la Jondina. No, loco, en la cultura china. Por eso para él es una movida y para mí es una cantina. Tiempo, 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 tiempo. ¿Qué pasó, Rompasay? Dale los aplausos por ahí. Ok. Última batalla de cuarto, ¿sí? Cazador, policía, está el alcohólico. Personajes, decisión del jurado de la cuenta de 3, 2, 1... ¡Se le dio el sal! Ok, ahora sí.